Se abre el telón. Estábamos con divinas palabras, con divinas palabras, con Marigaila, con los pícaros debajo de un roblegal y de repente el ciego que quiere meterle mano por debajo de la falda Marigaila y ella, ¡quieto, centellón! Entonces todos preparan allí una calderada. Me llegaron vientos de sardinas, dice el ciego, Marigaila. Solamente puedo poner cuatro arenques que me dieron en una puerta. Es comida que reclama bebida. Tiéntame las alforjas, que algo bueno viene en ellas, dice el ciego, la voz del ciego. Tiéntame las alforjas, que algo bueno viene en ellas. Y dice Marigaila, ¡ay, tunante, te das el trato de un padre prior! Marigaila, los brazos desnudos, las trenzas recogidas bajo el pañuelo de flores, enciende unas ramas y se levantan cantando las llamas de una hoguera. Así escribe Vallenclán, se levanta cantando las llamas de una hoguera. El humo tiende olores de laurel y sardinas, con el buen recuerdo del vino agrio y la borona aceda. Un viejo venerable que parecía dormido se incorpora lentamente. Tiene el pecho cubierto de rosarios y la esclavina del peregrino en los hombros. Peregrino, el camino de Santiago que está allí durmiendo. Y se levanta y dice, ¡a fe que siento cristianos no tener cosa que ofreceros para ser parte! Dice Marigaila, pues la alforjar rumbo mete, como diciendo, lleva ahí, lleva cosas ahí. Dice él, no guarda otra cosa que mi penitencia. Algún pernil, dice el viejo, el ciego, algún pernil, dice el peregrino, la piedra donde descanso la cabeza cuando duermo. Esto es maravilloso. Abre la alforja y enseña un canto del río, un pedrusco, con un gran alveolo redondo, un hueco. Y pulido, dice Valle, la huella de largos sueños penitentes. Ese hueco donde él mete la cabeza es la huella de largos sueños penitentes. Marigaila, ante aquel prodigio, siente una gozosa ternura. Aquí es donde se ve que Marigaila realmente es una diosa. Le inspira esa magia del misticismo, del aventurero, del peregrino, ¿no? Y se pone tierna y le dice, llegue acá aventuroso y haremos entre los tres repartos. Lo acoge y el peregrino dice, peregrino que tiene hambre, alabado sea Dios. Y dice Marigaila, alabado siempre sea. Marigaila aparta las sardinas de la lumbre y las pone en una escudilla de peltre. Luego saca el pan y la bota de vino, tal, tal, se ponen todos a comer. Y el ciego, con sonrisa socarrona, huele su sardina puesta sobre una tajada de pan y alarga la oreja. Siempre que hago este ciego me acuerdo del ciego del lazarillo. ¡Lázaro, llégate a esa piedra y sentirás gran ruido dentro de ella! Y dice el ciego, el cabezal, le dice el peregrino, lo tiene de piedra, pero las muelas aún le ganan. La penitencia es para el mal dormir, que para el mal comer, ¡contro con el santo! Dice el ciego, dice el peregrino, tres días llevaba sin tocar sustento. Y dice el ciego, ¡indigestado! ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Indigestado! Dice el peregrino, penitente. El ciego dice, somos viejos en esos engaños, amigo. Y el peregrino, aquí viene el fuerte, ¿no? Acoge tales palabras con gesto seráfico. Lo dejamos ahí. Quiero decir dos cosas, dos, 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 dos cosas que son importantes y me equivoqué. En el vídeo anterior, cuando dice Bajinclán en la acotación que Marigaila, para freír las sardinas, pone un fuego allí, ¿no? Y se levantan cantando las llamas de una hoguera. Dije, no es las llamas lo que dice Bajinclán, sino las lenguas de una hoguera. Que es más plástico. Eso va con lo de que Bajinclán pinta, ¿no? El pre-rafaelismo y todo eso que explicamos, ¿no? Las lenguas de una hoguera se levantan cantando. Y cuando el peregrino acoge con gesto seráfico las palabras del ciego, cabrón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Indigestado! ¡Ja, ja, ja! Se cachonea del peregrino. El peregrino acoge tales palabras, sobre todo cuando el ciego le dice, ya somos viejos aquí en esos engaños. Como diciéndole al peregrino, tú eres un pícaro, como yo, y tienes hambre. Y vas a ver ahí, a ver lo que pillas. No te las des del peregrino santo. Dice Bajinclán, el peregrino acoge tales palabras con gesto seráfico. Utiliza ese adjetivo, seráfico, que es de ángel. Gesto angélico. Pero los serafines eran los ángeles de fuego. Ángeles inflamados por el amor divino. De San Juan de la Cruz decía Santa Teresa que era un pequeño monje de gesto seráfico. Fuego, oh llama de amor, viva, tiernamente hieres, de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya, si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro.